de nuevo saludos a todos y comencemos. Quiero hablar sobre Efesios, es tal vez una carta muy bonita, una carta que podemos pensar de dos formas. La primera forma, la primera parte de esta carta nos presenta lo sorprendente del amor de Cristo, lo sorprendente de la salvación, de la obra de Cristo en nuestras vidas. Esta primera parte describe la obra maravillosa de Dios ofrecida para el ser humano. Esa primera parte del libro nos muestra a Dios amoroso, sorprendente, cuidador, protector y la siguiente parte nos muestra la naturaleza de la vida cristiana. La segunda parte nos va a hacer pensar en temas como la unidad, somos uno en Cristo, cómo debemos estar protegidos con la palabra, para defender la fe, para vivir en la fe, para proclamar la fe. Entonces, las partes muy, muy, muy interesantes de este texto siempre me hace pensar que después del capítulo 4, el texto casi que me mira, casi que nos mira, nos lee y nos muestra que la vida en Cristo es una vida con el hermano, con el otro, con la familia, de la proclamación del evangelio en comunidad y la vida cristiana. Temas importantes en el texto. Bueno, el autor se define como Pablo. Aún así, por algunas características, algunas personas dicen que podrían no serlo. Hay mucha similitud con colosenses y se supone que ambos textos se escribieron en la misma época, más o menos en el año 60 después de Cristo, cuando Pablo estaba en prisión. Hay dos textos, sin embargo, que me animan a pensar claramente que el escritor es Pablo. El primero es cómo inicia el texto, directamente afirma que él es. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, de Cristo Jesús, y dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Y el siguiente texto que me llama la atención es del capítulo 3, versículo 7 en adelante, que dice, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia. Me dio conforme, por su gracia, Dios me dio conforme a su poder eficaz. Aún que soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia para predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Entonces, estos dos pasajes me permiten pensar que el escritor efectivamente sería el apóstol Pablo. Me gusta mucho esta primera parte. El texto, bueno, describe a una iglesia que en verdad no tiene grandes problemas doctrinales como otras iglesias a las que también Pablo escribe. Sin embargo, hay crisis en esa iglesia. Al parecer es una iglesia que necesita de alguna forma ser animada, una iglesia que está en un contexto social y cultural de gran presión. Por ejemplo, Éfeso fue conocida por muchos años como una ciudad romana muy importante, con una gran influencia griega. Por ejemplo, Pablo, el filósofo Heráclito escribe y vive en ese lugar y dicta muchas cosas que también en algún momento me imagino que Pablo entiende. Éfeso tiene una gran figura, los templos, toda toda la cultura helénica se manifiesta de manera sorprendente. Hay mucho comercio, es un lugar comercial, de desarrollo, tienen un puerto, es un lugar que en muchos sentidos es un lugar con poder. La población es grande. No son poquita es grande. No son poquitas personas en ese lugar, así que es una metrópoli y en ese contexto hay cristianos que no solo son judíos, sino que muchas personas se convirtieron en cristianismo desde diferentes puntos del mundo. Así que dentro de esa iglesia, aunque no hay un debate doctrinal grande, sí hay crisis sobre temas de unidad, de cómo vivir el cristianismo, cómo enfrentar los retos del cristianismo. En general, el contexto del pasaje, de esos pasajes, nos permiten ver a Dios como, en una manera sorprendente, empieza, casi me imagino que la primera parte fuera una canción, empieza narrando la sorprendente obra de Dios y en el versículo 3 del capítulo 1, directamente dice, alabado sea Dios nuestro Padre, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió y de entrada aparece el tema de la obra de Dios en el ser humano. Dios nos escogió en medio de un contexto donde los dioses necesitaban ser alabados, alcanzados y perseguidos, Pablo da ese fuerte mensaje, no escogimos nosotros a Dios, él nos escogió a nosotros y el propósito de Dios se cumple en nosotros. En Cristo también fuimos hechos herederos, de nuevo en el capítulo 1, versículo 11, volvemos a encontrar ese tema de la unidad. Entonces, la primera parte nos deja claro que estamos unidos a Cristo y no es una unidad que nosotros buscamos o que las personas buscaron por su propio deseo de acercarse a Dios, sino como una consecuencia de la obra salvífica y maravillosa de Dios, con el propósito de que cada persona ponga su esperanza en Cristo, porque definitivamente en un lugar donde es fácil poner las esperanzas, en las riquezas o en las cosas, podrían caer los cristianos de Éfeso en la desventaja de considerarse buenos, inteligentes, sabios y capaces, y desviar la mirada de Cristo. Entonces, aquí el pasaje dice, este es el contexto de una ciudad romana que pone su vista en las cosas y en el poder, pero este otro es el mensaje de Cristo que nos lleva únicamente a verlo a él, crucificado, resucitado y con la promesa sorprendente de su venida. Entonces, cada parte de estos pasajes nos llevan poco a poco a encontrarnos con la maravillosa obra de Cristo. Me gustan los versículos clave, en el capítulo 4, versículos del 22 en adelante, los quiero leer con ustedes también, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual es corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. En un mundo como este, que veían ahí en Éfeso, donde las personas eran ricos, pero también esclavos, había esclavos en la congregación, y había muchas cosas que podrían ser más poderosas que la predicación, que Cristo o que la vida de fe ante un contexto secular, ante un contexto como el de esta ciudad. El mensaje central es, estamos unidos a Cristo por la decisión de Cristo y también debemos estar unidos entre nosotros para tener una vida de fe, una vida cristiana firme. Y en el capítulo 5, como otra cosa muy sorprendente, es que cada porción es un mensaje fuerte, imiten a Dios como hijos muy amados. Entonces, es el carácter de Pablo, que habla con amor, pero también que da un mensaje firme a mantenerse unidos, firmes y constantes y crecientes en el Evangelio. Les dice que ellos son la luz del Señor, que el fruto de la luz consiste en bondad y justicia y verdad. Así que, de nuevo, es un texto que ayuda a estas personas a animarse en la fe, a mantenerse firmes, a mantenerse unidos entre ellos y a tener una proclamación del Evangelio clara. En ese contexto se escribe el capítulo 6, donde llama a los hijos a obedecer al Señor, llama al esposo, llama a la esposa, llama a los esclavos y llama a todos a someterse fundamentalmente a Cristo y unos a otros, que es una de las palabras que se repite en todo el texto. Unos a otros, amense unos a otros, apóyense unos a otros. Por eso veo en Efesios cómo cada parte del texto nos lleva a encontrarnos en la belleza de la unidad cristiana que Pablo estaba esperando para esta iglesia.